Amor para todos Felicidad para cada uno Que la alegría sea parte de la vida Y que quedemos todos juntos para siempre Unidos en la música Unidos en la música Amor para todos Felicidad para cada uno Que la alegría sea parte de la vida Y que quedemos todos juntos para siempre Unidos en la música Amor para todos Felicidad para cada uno Que la alegría sea parte de la vida Y que quedemos todos juntos para siempre Unidos en la música Que la alegría sea parte de la vida Que la alegría sea parte de la vida Que la alegría sea parte de la vida Y que quedemos todos juntos Que la alegría sea parte de la vida Que la alegría sea parte de la vida Que la alegría sea parte de la vida Y que queremos todos juntos para siempre Unidos en la música Que la alegría sea parte de la vida Que la alegría sea parte de la vida Y que quedemos todos juntos para siempre Amor para todos Felicidad para cada uno Que la alegría sea parte de la vida Que la alegría sea parte de la vida Que la alegría sea parte de la vida Y que quedemos todos juntos para siempre reunidos en Ipará, la música, en Ipará, la música, a música, a música, a música, a música, a música, a música. A música. A música. A música.